La Central Sandinista de Trabajadores de nuestro país solicitó al Ministerio del Trabajo una sesión en la Comisión Nacional del Salario Mínimo para que se discutiera la extensión de ajustes salarial del 5% a todos los sectores económicos del país. Sin embargo, no recibieron respuestas y estarían llevando su solicitud hasta enero del año próximo. No hubo respuesta. Pareciera ser algo que le aman los laboralistas. Aplicó el silencio administrativo frente a la solicitud. La próxima convocatoria de la Mesa del Salario Mínimo es en el mes de enero del 2022, iniciando el año. Y entonces, la Central Sandinista y la Mesa de Unidad Sindical respalda presentar la propuesta de ajuste de salario mínimo para todos los sectores, basado en las cifras que está anunciando nuestro gobierno, que puedan dar inclusive entonces en... Una nueva pausa, regresamos en breve.